Nuevas series turcas románticas otoño 2023 Hola turcaditos, aquí estamos con otro buenísimo video, llega la temporada más importante del año y seguro de aquí saldrán las mejores series turcas del 2023. Nuevas series turcas románticas muy pronto en español y el regreso de los actores turcos más guapos e importantes. Vienen novelas turcas nuevas con historias de amor y drama de las que nos gustan. No olvides dejarme en comentarios cuál piensas ver. Vamos a ver de qué tratan. ¡Comenzamos! Número 15. Kisilgon Yalar, Brotes Rojos La serie turca que Fox ve como la niña de sus ojos es Kisilgon Yalar o Brotes Rojos con el espectacular regreso de Ozyan Deniz y Ozgun Amal que regresa a pantalla después de nueve años de ausencia tras perder a su esposo en 2020. La trama ha sido un secreto pero se revela que será muy al estilo de Kisilchik Shorbeti o Sorbete de Arándanos y su temática será sobre el polémico lado conservador de la sociedad turca. En ellos, Yan Deniz dará vida al Dr. Levent y Ozgun Amal a Meriem. Una conexión entre los hijos de ambos cruzará los caminos de estos dos personajes. La esposa del Dr. Levent está decidida a continuar su profesión en el extranjero, por lo que entra en conflicto con su marido. Mer Yasit Yolu dará vida a Juneyt, uno de los hijos de los protagonistas. Su estreno se espera para el mes de octubre. Número 14. Kadınım, Mi Mujer Otra novela turca destacada de la temporada es Kadınım o Mi Mujer que reúne al gran Ivo Ibrahim Çelikol y a la bella actriz turca Dilan Çiçek Deniz. La serie tratará la emotiva historia de amor de dos personas heridas con un nuevo comienzo lleno de coincidencias. Dos seres que ven las heridas del otro y se aman desde esas heridas mientras llevan las huellas de su pasado al futuro. La trama te hará cuestionar lo que significa sacrificarse, trabajar y amar de verdad. Encontrarás rastros de ti mismo en escenas que te harán temblar. Será transmitida por Canal ATV y será estrenada a finales de octubre. Número 13. Shahane Hayatüm, Mi Vida Maravillosa Otra bomba de Canal Fox es Shahane Hayatüm o Mi Vida Maravillosa donde asumirán los papeles principales el talentoso y guapo Onur Tuna y la hermosa Gilal Altimbilek quien interpretará a Shebnem, una joven madre que dedicó toda su vida a su hija Saré. Mientras intenta luchar sola contra las dificultades de la vida, Shebnem se ocupa del caso de la custodia del padre de Saré. De repente conocerá un hombre muy apuesto y rico resultado de una coincidencia. Este encuentro cambiará la vida de Shebnem radicalmente y verás una lucha por el amor que te sacudirá. Su estreno se espera para el mes de octubre. Número 12. Kirli Zepeti, Caja de Lavandería Los amantes de las series de televisión turcas esperamos con muchas ansias el estreno del nuevo proyecto de uno de los actores turcos más populares de los últimos años, Halil Ibrahim Cehan, y su nueva serie que está solo unas semanas de su estreno, Kirli Zepeti o Caja de Lavandería, donde tendrá como pareja a Melisa Dongel. Aya Mingol, Serkay Tutunyu y Yeren Moray están también en el elenco. La serie tratará la vida de los dueños y los sirvientes de una finca complejo boutique en un distrito muy rico de Estambul. La brecha que existe entre los de arriba y los de abajo, los secretos, mentiras, el dolor y las alegrías que se procesarán juntos. Se contarán los hechos ocurridos tras el suicidio de una limpiadora llamada Meriem que trabaja en dicha finca. Su estreno se prepara para la última semana de septiembre por Fox TV y es un guión original. Número 11. Eshi Ino Te Sinde, Más Allá del Umbral La actriz Virgia Kalay protagoniza la nueva serie de Canal D en esta temporada Otoño-Invierno, Eshi Ino Te Sinde o Más Allá del Umbral, y su pareja protagonista será Mer Firat. También veremos a la actriz Bashak Gulmushin Eliolu. La novela tratará sobre los problemas psicológicos de un grupo de jóvenes donde Virgia Kalay será la psiquiatra Nilufer, quien estará a cargo de un centro de rehabilitación, una mujer dedicada y enamorada de su trabajo. Mer Firat interpretará al fiscal Omer y Bashak interpretará a la trabajadora social Sibel. Su estreno será la tercera semana de septiembre. Número 10. Saplandu Obsesión El guapo y gran actor turco Baruj Ardush decidió dejar la serie Alparslan, el gran seljusida y su destino ha quedado claro, pues se reveló su nuevo proyecto. Su nombre es Saplandu u Obsesión, y aunque aún no ha sido develado el nombre de su pareja protagonista, se sabe que interpretará a Babur, un hombre casado y con una hija, y a quien la vida pondrá a prueba entre su actual esposa Simín y su antiguo amor Zabá, quien llega del pasado a cambiar su vida. Otro estreno que se espera para la última semana de octubre. Número 9. Ashka Duzman, enemigo del amor La gran actriz Nassan Kessal, recordada en el mundo como la señora Facilet, Kanjil Dirim y Buse Mural, protagonizan Ashka Duzman, o enemigo del amor, que será la carta fuerte de Canal TV8. Kanjil Dirim dará vida al Dr. Uygar, un carismático médico idealista que se enfrenta a Ingi Neva, una joven que odia a los hombres y que romperá los prejuicios de su familia, pues no cree en el amor. Nassan Kessal interpretará a Varije, la madre de Ingi Neva. La serie se prevé estará en pantallas la última semana de septiembre. Número 8. Zafir, Zafiro Una serie turca romántica y de drama que ya transmitió su segundo episodio en pantallas de ATV. Ozge Yais, Ilhan Shen y Burak Berkay la protagonizan en una historia que trata sobre Yaman y Feraye, quienes se tienen un gran amor desde la infancia y lo han ocultado ante todos. Con el regreso de Atex, el hijo mayor de la familia Gulsoy, una familia rica y conocida en Capadoquia, deciden anunciar a todos el amor de Yaman y Feraye. Sin embargo, acontecimientos inesperados sucederán uno tras otro. Les cerrarán todos los caminos y comenzará una lucha contra el destino. Sin duda una historia que no nos defraudará. Número 7. Kader Balaru, Lazos del Destino Ha comenzado el rodaje de la esperadísima serie Kader Balaru o Lazos del Destino, protagonizada por el guapo Serkan Chaolu y la lindísima Aisha Isshin Turan, que tratará la historia del amor loco y apasionado de dos jóvenes cuyos caminos se cruzan en un viñedo. Aisha interpretará a Sevda, quien conocerá a Kerem, un joven que viene de un mundo muy diferente al de ella, una novela turca de Fox cuyo estreno se espera para inicios de octubre. Número 6. Yildizlar Banaussac, Las Estrellas Lejos de Mí Furkan Andish también es parte de las ambiciosas producciones de Fox TV próximas a estreno con la serie Yildizlar Banaussac o Las Estrellas Lejos de Mí, junto a Burju Kiratlu. Se sabe que la serie contará lo que sucedió tras un asesinato accidental en un drama romántico en que el amor es afectado, la justicia cuestionada y las conciencias heridas. El primer episodio será transmitido el mes de octubre. Número 5. Yabani Salvaje Yabani o Salvaje es la serie que se prepara para transmitirse el próximo 12 de septiembre por Fox, protagonizada por Halitos Gursaru y Simay Barlas y que tratará la historia del hijo secuestrado de una familia prominente de Estambul. Él crece en las calles y lucha por reinventarse. Años después la vida lo pone frente a la mansión donde creció. Número 4. Hudutsu Sevda Amor Ilimitado Con un escenario impresionante y una fuerte historia, Hudutsu Sevda o Amor Ilimitado es otra carta fuerte de Fox, protagonizada por Denis Yanaktash y Mirai Daner. La serie contará la épica historia de Halit Ibrahim, quien vive en Estambul y regresa a la casa de su padre en el Mar Negro después de 20 años para vengarlo. Él fue víctima de una disputa sangrienta cuando Halil era niño. Su único deseo es casarse con su amor de la infancia Yasemin. En su viaje de venganza conoce a Zeynep, pero ella resulta ser parte de la familia Leto. Su estreno será el 14 de septiembre. Número 3. Dilettash, Piedra de los Deseos Se dice que será una historia muy conmovedora de amor de los años ochentas. Dilettash o Piedra de los Deseos será protagonizada por el gran Saliba Dengi y Hazal Subash para Canal D. En la historia, Aras y Ruchan Rona son una familia muy rica de la Estambul de 1987. Figen Kutlu vive con su familia en la mansión de los Rona y esta familia se ve obligada a adoptar a Yemre, la hija de Mustafa, que fue entregada a una agencia infantil pues su esposa murió al ser juzgada bajo pena de muerte. El 7 de septiembre es el estreno del primer episodio. Número 2. Bambash Kaviri, Alguien Diferente Esperándola desde hace ya un tiempo, nos tuvo la nueva serie turca Bambash Kaviri o Alguien Diferente. Burak Deniz y Han de Ergel, reunidos de nuevo, nos emocionarán con esta historia que tratará sobre Leila, una joven fiscal que quiere dejar su triste pasado atrás y empezar una nueva vida. Por otro lado, Kenan es un ambicioso periodista con una vida llena de fama. Los caminos de Leila y Kenan se cruzarán con el brutal asesinato de Han de Atibay en el bosque, caso abordado por la fiscal Leila y que es de interés periodístico para Kenan. Sin embargo, este asesinato presagia destrucción en sus vidas amorosas y cambiará la verdad que conocen sobre sus vidas. Su estreno fue el 11 de septiembre por Fox TV. Ayapum es la casa productora que ha batido todos los récords de rating en Turquía y el mundo y en esta ocasión reúne a Chatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli y se menciona a Alina Vos como la mujer protagonista en una historia familiar con mucha acción, donde Chatay interpreta a Levent, quien dejó atrás a la mujer que amaba y a su familia y se fue al ejército. A su regreso se encuentra con inesperados acontecimientos que lo convierten en un tirano. Se espera que la serie comience a final de septiembre a través de Fox TV. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos. ¡Guruchurús!